Hola a todos, hoy vamos a hacer una comparativa de bombillas de posición compradas en el Aliexpress. Vamos a empezar por la bombilla normal de toda la vida, la de filamento. Esta viene un paquetito de 10 bombillas por 1,56€. Vamos a ver como alumbra. Ahí la tenemos. Ya veis, hace luz amarilla, como la de la foto más o menos. Y bueno, la intensidad es la que es, o sea, la que estamos acostumbrados habitualmente. Ahora la siguiente es una de un solo LED con lupa. También viene en paquete de 10 y son 2,41. Vamos a colocarla bien. Y ahí la tenéis alumbrando. Más o menos alumbra como la otra. Aquí tendríamos quizás la ventaja en que gasta menos, pero lo que alumbra más o menos es igual. Ahora la siguiente, son 5 puntos LED. El paquete también es de 10 y son 2,43. Ya ves que los precios son muy parecidos. Y aquí ya la calidad de iluminación es mucho mejor. Con diferencia, ya hay una diferencia sustancial. Ya veis, como brilla. Y seguimos teniendo menos consumo que con la normal de filamento. Estas serían de 9 puntos LED. A 60 céntimos el paquete de 2, con lo cual 10 serían 3€. La intensidad ya es mucho mayor que la otra. Bueno, ya veis que os estoy poniendo de lado los precios y demás, pero en la descripción os pongo todos los datos. La siguiente ya sería de 26 puntos LED. Esta ilumina que es una pasada. Estas 4 son 0,80, con lo cual 12 serían 2,40€. Serían las más baratas, porque los otros son paquetes de 10. Entonces, vamos al coche, ver cómo alumbran, pero creo que ganarán estas. De este lado tenemos montada la bombilla normal incandescente que llevan todos los coches de esta época. Y del otro lado tenemos montada la de 5 pines de LED. En la siguiente comparativa, quitamos la incandescente y ponemos la de LED de lupa, para que veáis que la diferencia es simplemente el tono de luz. La intensidad no varía en gran cosa. Ahora, seguimos aquí con este lado, teniendo la de 5 puntos. Ya es que alumbra bien. Y del otro lado tenemos la de un punto con lupa. Lo que os decía, o sea, lo único que varía con respecto a la incandescente es el color, que es medio liláceo. Además es un color raro, o sea, no... Y la otra alumbra bien. Vamos al siguiente. Ahora tenemos del lado del conductor una de 9 pines de LED. Y del lado del acompañante montamos la de 5. Ya veis que se nota un poquito de diferencia una con respecto a la otra. Una y al lado de la otra. Quizás la de 9 da un poco más lila el color, pero bueno, alumbra más. Como la diferencia entre la de 9 y la de 5 no era muy grande, lo que hacemos es que tenemos 26 de un lado, que sería este, y 5 del otro. 26 pines contra 5, ya veis que intensidad tiene de este lado, que alumbra como si fuera casi la de cortas, y del otro lado tenemos la de 5, que bueno, alumbra lo que alumbra. Mira, lo veis ahí reflejado. De ese lado no alumbra prácticamente nada, y de este lado sí que alumbra. Ahí tendríamos de los dos lados las de 26 pines, alumbrando de un lado y del otro. Yo creo que la mejoría de luz es notable, pero si lo miras en el reflejo. Otra puerta. Se ve perfectamente. Lo bien que ilumina una y otra. Entonces, bueno, yo creo que esta sería una buena compra. Las de 26 pines. Como decía antes, la buena compra es la de 26 pines. Lo quitamos de la conclusión fácilmente. Y mirando los precios, y al final vamos a pagar lo mismo, o sea, sobre 2,40 euros. En este caso serían 10 bombillas todas, quitando las de 9 pines, que son a 60 el lote de 2, y las otras nos salen a 80. 12 bombillas, 2,40 euros. Con lo cual nos salen muchísimo más barato. Me gustaría que dejarais vuestras opiniones abajo, en los mensajes. Y lo de siempre, si os ha gustado, dedito para arriba, si no, dedito para abajo. Suscribiros, así cuantos más seamos, más difusión tendrá el canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.